Claudio, para la ruleta el 14, dijiste. El 14, igual que tu modelo, pero te llevas un 20-20. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tira! Vamos, eh. A ver, ¿qué sale? 14-0. A ver. 14-0. A ver, a ver, a ver, a ver. 0-0-0. 0-0-0. A ver, y... ¡no! ¡Oh! Bueno, pero pará. Es el 30. Tiene que hacer 29 ahora. Guarda que fue. ¿Viste que hicieron? 30 y 29 antes. Ahora busca el 29. Ahora busca el 29. Preparado. Tirá. 29. 29. Me encanta. 29. A ver. Dale, dale, dale. ¡Sí! 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 ¡El taxi! Tiene modelo 2014. ¡Iba, si sacás ahora, escúchame. ¿Me escuchás, Claudio? Por supuesto, Guido. Por supuesto que me escuchás. Claudio, ¿quién te está mirando en este momento? Bueno, mi señora y, bueno, parte de la familia también. Oíme, entonces, la cosa es así. ¿Qué número tenés que sacar? 28. Bueno. Perdón. ¡Sí! Pero decímelo. Decime. Escucha. Vos sacaste el 29. Vos sacaste el 30. Después del 29. Y ahora vos vas a sacar... ¡El 28! ¡El 28! ¡No! Te lo juro que lo vas a sacar, si lo des... Si lo... ¿Por qué sentirlo? Sacaste el 30. Sacaste el 29. ¿Y ahora vas a sacar? El 28. Bueno. Con el 28. Con el 20... ¡Uy! Se va y se acomoda. Con el 28 tiene el taxi. Sí. Ahora sí, ¿eh? Ya está. Ya está. Lo hicimos todo. Hicimos todo lo menos importante. Ahora viene lo máximo. Vamos, vamos. Te llevas el 0 kilómetro. Si tirás y sacás el 28. Sí. Sacaste el 30. O sea que ahí no pudiste invocar ni con el 0 ni con tu número, pero después sí estuviste bien y tiraste el 29. Ahora calcula. Calcula, tira el 28 que te llevas el taxi 0 kilómetro. ¿Preparado, listo? Tira. A ver, vamos. A ver ese 28. 28. Vamos, vamos que sale, vamos. A ver, a ver. Me gusta. ¿Sabes que me gusta? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte el aplauso! Estaba ahí. Mirá cómo tiraba. A ver. Primero, primero el 30. Mirá cómo tiraba. Después, el 29. Y mirá cómo no podía. Con el 28 giraba. Fuerte el aplauso para Juan. ¡Fuerte el aplauso!